¿Qué es el gobierno del Estado de Veracruz? ¿Qué es el gobierno del Estado de Veracruz? Es algo muy serio. Es algo muy serio en un Estado que tiene el mayor número de periodistas asesinados en los últimos años. No se puede tomar como un juego. Es por ello que estoy también solicitando la destitución inmediata del secretario de Gobierno del Estado de Veracruz. No es un momento para dividir. Esperamos que sus próximos mensajes de todo el Gobierno del Estado sean dirigidos a la Unión y, sobre todo, estén llenos de propuestas y no de culpas.